y vamos a utilizar primero aquí pongo las notas vamos a utilizar primero las siguientes notas utilizamos una nota re sol sí la ok también un 2,6 agudo también un fa sostenido que sería de esta manera un mi también ok repito re sol si la do,6 fa sostenido, fa sostenido mi ok y ahora si vamos con las notas vamos a ir línea por línea y este primero vamos a esta parte primera línea muy sencillo verdad una vez más ahora vamos con la segunda línea y muy similar obviamente cambia el final con la la vamos a tocar las dos primeras líneas ya que son muy similares será muy conveniente tocarlas juntas y bueno vamos a ver aquí qué tal a ver a ver listo primeras dos líneas ok una vez más ok una vez más bien hay que practicarlo hasta que salga y hazlo de manera pausada con toda la calma del mundo no te desesperes va a este es cuestión de que practiques y que aprendas te aprendes primero las notas y aprendes primero las notas y ya después vas las vas juntando ya vas aprendiendo propiamente la canción vamos con la tercera línea vamos con la tercera línea vamos con la tercera línea vamos con la tercera línea